Pura Yo me perdí entre la niebla y tú Con esa rabia que no deja ni vivir Y ahora que volvemos a estar juntos Te digo que amo y tú no me lo dices ya Por eso jura Por eso jura que no tienes miedo Que no es una locura repetirte quiero Porque un amor con un silenciador Dispara el corazón y caes de nuevo tú Prometo, prometes Prometo, prometes No es tan tuya que me ofendas Yo prometo y lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo Tú prometes, ¿sabes que verlo? Te cura, morda, un amor eterno Si no es amor me mangiarei al infierno Mas cuando llegue el frío duro invierno Este amor será mi troppo insegno Yo grito siempre y te espomo loca Esesperado porque la mi abroca Lo quiero ver, pero siempre, solo a sola Si no va a estar Tu mente Por siempre será Tu mente Que nunca te alegría Que nunca te alegría Cuando haya crisis, mándale a la luna Porque un problema tuyo también es mi problema Entre nosotros nos contamos todo Y todos los demás No lo sabrán jamás Por eso jura Por eso jura Por eso jura Sobre mi diario En donde está tu foto Que siempre guardaré Que he desgastado con besos y antos Que solo por tu culpa Yo nunca lloraré Soy tanto yo que me ofenda Yo prometo y lo mantengo Tú eres mío Yo te tengo Tú prometo Y sabes que verlo Prometo Prometo Es un amor solo un amor eterno Si no es amor me mangiarei al infierno Mas cuando llegue el frío duro invierno Este amor será mi troppo insegno Yo grito siempre y te espomo loca Esesperado porque la mi abroca Lo quiero ver, pero siempre, solo a sola Si no vas a estar Tu mente Por siempre será Tu mente Que nunca te arrepentirá Soy tan tuya que me ofendo Si yo prometo lo mantengo Tú eres mío y yo de acuerdo Tú prometes después mantengo Cuidado ¿Te o las muñanes? Yo me de acuerdo Yo no necesito Yo me de acuerdo Yo me de acuerdo Pues lokat Yo no necesito Chicos tranquilos Cien Yo me de acuerdo Yo no lo prometo, yo mantengo suerte, yo no lo prometo Tu mente, como siempre será Tu mente, que nunca te arrepentirá Pura 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 Tú eres mío y yo de acuerdo, tú prometes, después mantengo Pura 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 ¡Hora!